¿Qué es la escuelita de Winsor del Piedra Mora? Hoy en cualquier parte del mundo lo quisieran tener y por suerte lo tenemos acá en Almafuerte y bueno, y navegó en nuestro lago, disfrutó de las aguas del Piedra Mora y la idea es que cada vez que lo tengamos por acá cerca lo podamos traer. Esto genera la convocatoria que hoy vemos, acá no hay ningún torneo, no hay nada por el estilo, solamente su presencia aquí hace que todo el país esté concentrado hoy en Almafuerte. Exactamente, exactamente, esto lo armamos hace dos días que él llegó acá a la Argentina, bueno, nos pudimos contactar con él y bueno, y pusimos en las redes y bueno, y tenemos gente de Rosario, gente de Mendoza, gente de Córdoba, de todos lados que se han podido llegar, siendo un día de semana que sabemos que es complicado por el tema de laboral para muchas personas, pero bueno, se llegaron hasta acá. El tema era estar dos horas y media, tres horas que estuvo él con nosotros porque tiene compromisos por toda la parte del país y bueno, y ya después se va a Rosario, se va a Mar Chiquita, después se va a Brasil y después empieza a hacer todo el recorrido mundial que lo exigen los sponsors que él tiene. Feliz él con la experiencia de esta incipiente escuela de Windsor aquí en Piedrasmoras. Sí, le encantó, le encantó la propuesta, yo creo que él lleva el Windsor en el corazón, desde muy chiquito ha estado navegando y bueno, entonces esta propuesta que le mostré yo de chicos navegando con 8, 9 años, le encantó y bueno, y nos da fuerza como para seguir adelante y no bajo los brazos, esto lo vamos a seguir, esto no tiene fin, esto no tiene fin. Hoy tener un campeón, un campeón del mundo acá en el Piedrasmora con nosotros, para nosotros lo máximo, más no se puede pedir, más no podemos pedir, realmente más no se puede pedir. No hay algo más para el Windsor mundial que tener a Goyito Estredo en este lado.